Buenas tardes Laura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí hoy. Estoy flipando hoy con tres cosas. Una es que estoy sentada al lado de la Pepi. Para los que no lo están viendo, estoy encantada. Y es que le estoy viendo un papel que me encanta, porque yo no sabía que Pepi escribía gelogrífico. Claro, escúchame. Y en chino, yo te puedo ver y ahora mismo te quiero en chino. Pero que no lo va a entender. Bueno, que estoy encantada con lo gelogrífico, con mi Pepi, con la compañía y con el brandy que está maravilloso. Le he dado dos bus y me he tenido que quitar. ¡Viva Luis Felipe! ¡Viva Luis Felipe! Y Laura, el grito de Pepi de cada año. Hay que ver cómo viene. Laura, que tiene actuación en Algeciras. Estoy de esta noche en Algeciras. Presentando Castillos de Sal. Estoy con un musical que es Pasión y Fuego, que hago junto a Manuel Horta y estoy muy contenta. Estoy haciendo de todo, estoy muy contenta. Y además todo vendido. Todo vendido hace ya unas pocas semanas. ¡Qué alegría! Bueno, pues ya es cuestión de que vayas... Yo no. Pero aquí sí vas a cantar alguno. Yo no, porque paso 24 horas cantando villancico ahora en Navidad. ¿Cuándo tengo que cantar? Pero ahora vas a cantar un villancico. Hombre, uno y dos, lo que tú quieras, digo. Pues venga, yo creo que ya te toca, ¿no? Venga, antes de que se vaya al mar. Venga, pues Laura Gallego, que actúa esta noche en el Teatro Florida, ¿no? Con Manuel Horta, dale recuerdo. Te lo podías haber traído. Hoy el Horta Cualquier y ya el día del concierto le dice tú que vaya a otro lado. Le dices los siete males. Se cuida mucho. Claro, él es muy responsable. Como el Manny, que tiene un concierto hoy y está aquí. Claro. No, hombre, pero es otra mentalidad. Vale, yo tengo 20 años, pues digo, me voy a la Palma del Condado y después tengo que estar a las nueve en la jefina. No pasa nada. Venga, pues te toca a ti. ¿Qué te hago? Lo que tú quieras. Ay, te voy a cantar uno que yo cantaba cuando era chica, me hace mucha ilusión. Así, 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 lo antiguo. Tú canta lo antiguo. Y tu pelo moderno también, pero antes lo antiguo. Me lo dedica a mí. Ah, vale, estupendo. Pues entonces para la Pepi. Ah, muy bien. Para todos ustedes. Eso es. Mira, mucho respeto canta hoy porque hay muchísimos artistas, pero no me importa. Yo soy valiente porque todavía no soy consciente. Pero todos los artistas aquí son canela en rama. Te puede quitar la diadema y seguro que te vas a sentir más cómoda cantando. Así, muy bien. Y tú, Pepi, ¿estás bien? ¿Estás atendida? Uy, divinamente. Fíjate tú que a mí me ha dado por coger el aníquel con lo que me encanta. Pero lo trae vacío, ¿no? No, no lo vacío. Está vacío el fallo. No, bueno, pero ya después cuando yo me vaya me jarto esta copa para que te voy a contar. Y además ya te he dicho que lo he dicho, ¿no? Se llama esto rubio y nos ponemos rubio, rubia y de todas maneras. Porque vaya arte de Luis Felipe, de toda su gente y que el año que viene también nos llamen. Pero espérate que terminemos, ¿no? No, 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 no. Hay que decirlo antes por si somos malajes. Dicenlo, no, no. Que nosotros somos divinos. Viva la bodega de Luis Felipe. Y viva y viva. Viva. Pues fíjate. Bueno, pues ahora le voy a cantar villancico yo a Luis Felipe, ¿no? Que yo creía, yo estaba esta mañana cuando me levanté, estaba temblando, porque creí que tú ibas a venir hoy deprimida. Yo me parece a mí que a mí no me deprime. Si no me deprime, la subida del agua y la subida de la luz. Por eso. La subida de la subida de la subida. Que ya estamos más hartos que un avión. Si no me deprime, ¿qué me va a deprimir? Si a mí ustedes me da vida. Es que ella está siempre muy pendiente de la luz. Ella lo primero que paga es la luz. Sí, sí. Y la plaza. Y la plaza. Y el mercado. Ay, que no se me va a deprimir a tu Andalucía. Y que compremos muchos polvorones. Y compramos todo, todo, mirando la marca que sea de Andalucía. ¡Ale! Muy bien. Todas las cosas andaluces. Que eso está que quita. Me pido, la lotería va a tocar en Andalucía. Ay, porque... ¡Ah, qué alegría más grande! Que toque, aunque a mí no me toque, pero que toque bien, lo sabe Dios. ¡Qué alegría más grande! Bueno. Vida Andalucía y que los polvorones sean de Andalucía. Qué buena la cordobesa de la flor de ruta. Sí, porque me gustan esos dulces. Esos Andalucía. Sí, porque últimamente están como... El polvorón lo veo un poco apartado, Manny. Están ahí con el turrón, un poco que hace bola. Está sofisticado mucho el tema del polvorón. Con lo que nunca estaba aquel polvorón liado. Que te agarraban el gañote. Ahora aquí abajo, el artesano, esas florecitas al final, tú le ibas a dos vueltas y te comía el mantecado y ya. Esto está ya... Pero todavía lo hay, Manny, ¿eh? Sí. Yo me acabo de comer uno que para que te fué esto. Lo que pasa es que tiene que tener dos copitas de la cabeza. Que me dolía la cabecilla, no me duele con el que me comió. Ay, qué alegría. Andalucía, Andalucía. ¡Que sea de Andalucía! Adelante, cuando quieras. ¿Has ensayado? Yo no. Bueno, pero ahí está. Antonio, Javi, Rubén. No, pero yo voy a cantar bien aire y ya está, porque a Angelito no quiero darle por saco a nadie. Bueno, pues le seguís cuando queráis. ¡Venga! Adelante. Las casas de nacimiento son de papel, mira usted qué gracia, y la montaña también, mira usted, mira usted, mira usted. ¡Eh! El cielo es un pecorado, es un añil, los caminos de ser, mira sí, mira sí, mira sí, mira sí. ¡Oh! Debarro los cordelitos, la vía de다�se, debarro los veí, la abuda y el hueco. ¡Eso! ¡Esa es que te veras, que sí te veras! ¡Ay, pero niños que están en el portal! ¡Esa es que te veras, que sí te veras! ¡Ale! Pero no hay un fuchito al brandy, ¿sabes? Oye, es que quieren que canten más, porque quieren que canten más, no los ven, no, paran, venga, ponte ahí a cantar. Uy, que me encanta esto así en directo. Claro, pero esto es así. ¿Cómo crees que es esto? Y no se hicieron, con agua, viento y frío, caminaba una anciana. Muy triste y afirmita la gloria, a tu bendita vale la gloria, gloria recién nacido, gloria. Si usted trae dignero, toda la casa es suya, pero si no lo trae. No hay posada ninguna gloria, a tu bendita vale la gloria, gloria recién nacido, gloria. Llegaron a un portal, para venir posada. Y el mesonero ingrato, iba y se la negaba la gloria, a tu bendita vale la gloria, gloria recién nacido, gloria. Olé, 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 olé. Esto ha sido sin pensarlo, ¿eh? ¿Qué? Esto ha sido sin pensarlo, así, por decirlo. Muy bien, Laura, muy bien, hija. ¿Sabes qué me ha pasado, Centrañas? ¿Qué te ha pasado? Que me he bebido dos busitos del brandy este maravilloso que resucita a los muertos. Sí. Y ahí me han empezado entre unos calores por aquí y para arriba, yo que no bebo nunca, ¿sabes? Anda, anda. Que mira cómo me he puesto, como un pavo. ¿Cómo te ha puesto y mira cómo ha cantado? Ay, qué maravilla, esto no hace falta una ni calentar la voz. No soy del caballo, del caballo, porque el rey Felipe es un caballo. Esto todo lo calienta, esto todo lo calienta solo. Bueno, pero, ¿de quién te has acordado cuando ha empezado a cantar las ovejitas son de esto, de arcilla, el otro de papel? ¿De quién te has acordado? ¿De quién más ha acordado? ¿De quién te has acordado? ¿Quién cantaba ese villancico siempre?